¡Moviendo a los trabajadores y trabajadoras de todas las provincias, llegando desde la periferia del país hacia ese centro, donde hoy hay un gobierno que solamente piensa en aquellos que tienen poder económico y no en los sectores populares. Por eso lo que estamos pidiendo son cambios de rumbo, que se garantice una política para evitar que haya más despidos, que el tarifazo no tenga la característica de shock desestabilizante para la pequeña empresa que ha tenido en la intención del gobierno, que se escuche el fallo de la Corte, que se reabra la discusión de las paritarias y que haya un aumento de emergencia para los sectores que dependen de planes sociales y de las jubilaciones mínimas. Tiene que haber una reactivación de la economía, pero no en base a los inversores externos, que son un verso, en base a reactivar el mercado y la demanda popular, que es lo que mueve realmente la rueda de la economía en este país. ¡Gracias!